¿Qué por lo que te pasó? Ahorita, en la boca y en la boca, está bastante viejas. Ok. Un atraco, o sea, te atacaron. ¿Dónde pasó el atraco? La reforma. La reforma. ¿Tú lees la reforma? Ok. ¿Qué te llevaron? ¿Eh? ¿Qué pretenicias te llevaron? ¿Te llevaron dinero? ¿Qué te llevaron? No, en Dominicana trabajé con mil pesos. Trabajé con ahorita, en la boca, en la boca, en la boca. No, en Dominicana trabajé con ahorita, en la boca, en la boca, en la boca. ¿Tú conoces el dominicano? No, en Haitian. ¿Ah, fue en Haitian, en el Teprecano? No. ¿Ok? ¿Son conocidos tuyos? ¿Viven por ahí, cerca donde tu vive? De la reforma. De la reforma. Sí. ¿Cómo te llamaron aquí? Vinay. La reforma. Puedo ponerse un poco para que llegue la gente va a tener un problema. Y, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor.